muy buenas y corpores seguimos con fire emblem 7 blazing sword en la historia de Héctor en difícil y vamos con el capítulo 25 seguramente escucharéis el popeo aunque no sé porque lebles me dijo que ayer casi no lo notaba, supongo que con la música se nota menos vale espero que sea así y no tenga que comprarme en mi club aún porque no tengo dinero bueno vamos con el capítulo 25 la familia real de viran es un circo de poder amor y odio erigun se ve afectado por sus propios problemas este sector no erigun ha sido enviado a recuperar el tesoro de la familia viran el emblema de fuego ha sido robado de la cámara del palacio confiando en información obtenida en la ciudad héctor se dirige al sur a una zona llena de lagos y pantanos este capítulo es exclusivo de la historia de héctor por cierto capítulo 25 bestia enloquecida tú abre la celda lady sonia pero el prisionero tengo órdenes de que nadie lo visite abre la celda no me oyes sí sí que encanto ojalá sepas perdonar tan poca hospitalidad pascal gerencia el antiguo conde del landscrón de viran un hombre te pido en combate de uno del uno al otro confín hasta que invitaste a tus vasallos al castillo y los asesinaste privado de tu título huiste del rey y entraste en el colmillo negro me he dejado algo en el tintero me conoces bien no hay duda e incluso llegaste a ser uno de los cuatro colmillos pasar el resto de tus días en este lugar parece un desperdicio he oído que brendan te llama la bestia un monstruo que arrasaría una aldea entera por coger a un solo hombre él no sabres él no sabe disfrutar de este trabajo no herir nunca inocentes el colmillo negro lleva a la justicia a los fragiles estupideces no te parece te voy a liberar con de tengo un trabajito para ti algo que te encantará que dices te interesa por qué no no será peor que pudiese aquí además me encanta mi trabajo dime pues de quién se trata de el y wood esta es una zona muy apartada no sí poca gente habita este lugar esto está seguro de lo que hacemos aquí está el emblema de fuego si es para qué un precio por esta información no puede fallar no puede haber fallo mirad veis aquellas tres fortalezas derruidas me dijeron que los ladrones de que allí volan robaron el emblema ladrones será verdad tendremos que ir y comprobarlo por nosotros mismos vamos a delante eh vosotros esperad esto parece son ellos joder mucha gente ya era hora vamos allá lord pascal estás seguro no deberíamos avisar al jefe de que los hemos encontrado no entiendes nada si avisamos a alguien los cuatro colmillos se sumerán al mando no me van a robar la presa a una panda de niñatos mimados pero pero si quieres que te ejecuten por deserción no te impediré que huyas pero creo que será mejor luchar no te parece listos señores estamos completamente rodeados bah no creo que perdamos si luchamos si luchamos pero no son las mejores condiciones bueno no sé quién pero alguien tiene que apoderarse de esas fortalezas entendido miremos a por las tres hay que capturar las tres fortalezas en este episodio vale hay una aquí esto son simplemente unidades promocionadas las que hay en estas zonas aquí hay un obispo con purificador o si que ojito mirad el campo de acción que tiene hay una tienda por aquí creo que son tiendas simples y por aquí o por aquí vale aquí está el pascal con la pica creo que no se movía y bueno poco más aparecen refuerzos todo el rato eso me acuerdo y voy a abrir por si voy a abrir el fire emblem good por si me estoy olvidando de algo porque hace mucho tiempo que jugué de esta parte en plan yo últimamente estoy rejugando las partes para crear saves y no tardar tanto mientras que grabo en plan si hay algún problema paso un save en el que más o menos lo tengo encarrilado en plan si vais hacia la zona de abajo si vais a esta zona pasando el río por aquí más o menos este cuadro este cuadro aquí aparecen refuerzos todo el rato por aquí por cinco turnos en plan que cinco turnos van a salir aquí van a salir piratas que son tres más como estos os puede servir para subir de nivel pero como nosotros ya vamos a subir y los hemos hecho pues nada también sale farina el turno cinco que es un personaje nuevo y del que tendré que hacer los apoyos en esta parte haré unos cuantos de ellas porque tenía bastantes tenía como siete apoyos es uno de los personajes que más tiene y bueno también hay una lanza delisiano que la tienen no sé si la tenía algún subnormal creo que lo que estaba en este pueblo la lanza delisiano me equivoco si estaba en este pueblo la lanza delisiano yo lo que hice creo que fue ir con florida pero bueno vamos a cargar el save en el que tengo esto que es en el que tengo el equipo hecho que supongo que es este vamos con este equipo y bueno ya está equipado y todo supongo si es esto y bueno vamos a jugar si desplegamos la tienda que se irá subiendo de nivel y vale bueno primero como he dicho es ir aquí para conseguir la lanza delisiano me hará falta para promocionar a jeff he puesto la espada de hierro para que vaya subiendo la espada sí porque los piratas le van a atacar con hachas así que creo que es perfecto no vamos a ir todavía hacia el norte pero lo que si voy a hacer es poner aquí a este señor para que vaya atacando a la gente por ejemplo a esa ahí la podemos atacar seguramente la matamos exacto vamos a dejar por aquí a priscila y vamos a ir con raven vamos a ir para allá con raven y con lowen vale llegaba puesta la espada así que perfecto oswin puede usar espadas es que nunca lo sé la verdad en plan nunca me queda claro del todo es que la de acero obviamente no va a pasar realmente lo puedo mirar así si no puede usar hachas tío hachas de parto puedo usar hachas en otros fire emblem puede usar todas las cosas pero creo que esta a mira pues si esto si puede le voy a dar una a cero para que vaya subiendo anti hachas ahí va bien y a jeff lo vamos a dejar oculto hasta que podamos promocionarlo con dart vamos a quedarnos por aquí por si viene gente y con género igual ya de mano siempre y ya está como veis se mueven todos un huevo y poco más lo malo para florida van a ser los eh vale esos son los que salen durante 5 turnos vale y aquí me voy a poner la jabalina y vamos a visitar esto he oído que hay un guerrero cuyo arte con la espada causa terror he recorrido un largo camino para verlo pero no era mi hermano los golpes de mi hermano son más elegantes os prestaría mi espada pero estoy buscando a alguien toma es una es una compensación pobre pero puede que te ayude vale este es carla este es otro de los personajes que nos falta lo veremos bastante más adelante en el capítulo 32x creo que era no me acuerdo en el capítulo donde está el coliseo este que no me es que estamos 5 partes ahí se trae el amuleto del lisiano que lo vamos a mandar a verdinos ahora lo que voy a hacer es promocionar a este hombre y lo promocionamos y vamos a empezar a subirlo de nivel así que intentaremos que combata mucho ahí está recordad que head no lo dije en su parte tiene mejores parámetros porque empezó como un enemigo y todos los enemigos en difícil tenían incluidos los que puede reclutar tenían mejores parámetros así que se puede convertir en una muy buena adquisición vamos a matar a aquel que puede molestar a Florina vamos a matar a esta crítico? no vale crítico? ahora sí vale vamos a esperar aquí vamos a esperarle otra más prisa el turno 5 sale Farina eso sí muere y muere se mueve un huevo tienen ballestas así que hay que tener cuidado con Florina y con head con todo con head le hace cero uno yo los mato con un golpe me parto muere divino pasamos a Merlinus vale otro más que muere se me ha hecho daño porque tenía un resplandor creo que me ha atacado con una magia diferente no sé por qué me ha hecho daño esa en particular pero bueno lo entiendo bueno si queréis ver las tiendas lo que hay en las tiendas pues ahí está reparar relámpago y flux espada de acero y espada de acero por si os interesa por si os interesa pues eso perfecto no lo ha matado ha fallado el segundo ataque luego luego también estaba a nivel 1 no vale lo subí a nivel 20 nada más que está fuera de nivel head vale pues ya está no puedo atacarle desde aquí muere vale esta parte va a ser muy fácil para vosotros vale se muere también vamos a ir vamos a ir ya hacia el norte ya está nos cargamos a pascal tomamos su desa y ya está y ya después matamos al maguito vale ah no creo que el que me ha hecho daño antes era era el jefe con la mierda magia hasta la distancia que tiene ¿no? no lo sé vale estas partes son muy fáciles no creo gastar han salido un montonazo de magos eso sí ve diezmando a los magos no puedo sumar a los magos voy a matar a los a los de las ballestas porque me tocan un poco un poco las pelotas a ver curamos ahí por si acaso lo metemos aquí matamos a este a la barda cuidado eh vamos a ir con este por precaución y con los demás vamos hacia el norte estoy dejando de lado lo de animar eh la verdad estoy muy despistado con eso así que antes de tomar la tercera puerta me pondré a mirar a ver si tengo algún apoyo que hacer con los que están por aquí y ponte crítico ponte la jabalina por si van los magos a por ella y bueno aquí tienen todos a la barda eh y eso puede ser peligroso se mueve no me gusta nada esto la pecha de magos que tiene ya acumulados ahí vaya ya ha empezado he de negociar rápidamente se acabará la batalla quien estará armado de este bando ajá quien debe de ser el jefe vale vale vamos a curar otra vez a jefe porque están yendo todos a por él jefe a ver tengo poca precisión todavía déjame que me encargue yo de este 32 martillo mmm vale no creo que valga de nada esto exacto pero bueno se supone que va a ir ya hacia hacia Héctor así que dejemos la que vaya por cierto aquí podemos coger esta ahora matar aquí a otro de estos y ponernos con Raiden ahí para que no se acerquen tanto y vamos a pasar de turno crítico y nivel de arma aumentado que siempre lo tiene bien para no fallar tantos golpes perfecto el es que está matando a todos si me parece que me estoy gastando la la hacha de mano pero bueno con quien tiene que hablar entonces con quien tiene que hablar entonces Farina A ver... Pero no entiendo tío, no... No me deja hablar a mi con ella Bueno, pues nada, la voy a dejar ahí Bueno, es que Farina se acercará Y te hablará, supongo que Será algo automático entonces Muere Es el caso de los arqueros Ponte la cero tío Te has perdido mucho Vale Muere Y vale, esto ya está conquistado Así que puedo ir por aquí Y volver hacia allá Mmm... Bueno Podría haber cogido la otra ballasta con esta Ahora que lo pienso Supongo Vale Vale Esperamos Y a ver qué pasa Soy el conde Pascal Grenzer de Landscrow Pondré fin prematuramente a vuestras miserables vidas Picas Picas, ¿eh? Suave puta Aunque no estoy seguro yo de que pongas sin nada Vale Vale Teniendo en cuenta que Raven ha matado al... A una gran porcent... Vale, se ha puesto a hablar de ella sola Perdón, sí, tú, el mal encarado ¿Yo? Te estaba arriesgando demasiado enfrentándote a tantos enemigos No es por gusto ¿Y quién eres tú, de todas formas? No vas con ellos, ¿no? Yo no, que va He venido porque me pareció que podría conseguir oro ¡Qué gran error! Solo un estípulo trabajadoría por tan ridícula cantidad Un servicio como el mío no es barato Pareces bastante insegura de ti misma Me llamo Farina, mercenario de los alafuertes De las alafuertes La tercera visión de Pegasus de Ilia ¿Habrás oído hablar de mí? He oído hablar... He oído que los mercenarios de Ilia nunca defraudan Bien, ¿cuánto os costaría que tú rieras a los otros? Ah, así que sabes apreciar a un buen guerrero Déjame que piense Bastarían... 20.000 monedas ¡¿20.000 monedas?! Eso es ridículo Ningún sueldo de alquiler vale ese dinero Ten más visión de futuro Vuestro viaje será largo, seguro que habrá más batallas Por eso hace falta un contrato especial No quiero ser tétrica Pero hay cláusulas que atañen a mi familia En el caso de que muera, por ejemplo No hablas... No, por no hablar de bonificaciones y pagas extras Atención médica Bueno, ya, es suficiente En el precio va incluido todo eso, ¿no? Ah, veo que me entiendes Perfecto Y bien, ¿qué dices? No sé qué hacer ¡Eh, Shielor! ¡Tú decides! ¿Pagamos o no? Eh, si le decís que no, se quedará parado hasta que le habléis Y digas que sí, así que voy a decir que sí Aquí tienes 20.000 monedas No puedes quejarte Vaya ¿Qué ocurre? ¿Las aceptas o no? ¿Las aceptas, no? Me sorprendes Ni siquiera las he intentado regatear Me has pagado de golpe ¿Quién eres? Soy el hermano del marqués de Ositia, Héctor ¿Aceptas el dinero o no? Ah, oro, por supuesto Ositia tiene el mayor territorio de toda Alicia, ¿no? Es un plan de hacer negocios contigo, noble señor Cuento contigo Ah, también se incluyen las almas y las pociones Todas mis actuales posiciones van ya en el precio El resto se cobra aparte La manutención sobre todo, que quede claro Ya está todo dicho, ¿no? Bueno, esta mujer es la hermana de Florina Así que voy a mirar a ver si tienen conversación Exacto Pero si es Florina Florina, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? ¡Hermana! Eh, no empieces a llorar encima de mí Típico de Florina Pero, Farina ¿No te había visto desde que te escapaste de casa? Que me escapé, ya no me escapé Pero, Fiora, ella Digo que no ibas a volver nunca a casa Bueno, es que... Mira, las hermanas se pelean a veces Dije cosas que... cosas que... pero eso es agua pasada ¿Sí? Que sí, deja de llorar, anda Bueno... Luchas al lado del Lord Héctor, ¿no? Bueno... Parece que vamos a trabajar juntas un tiempo ¡Ajá! Bueno... Eh... Fior la tengo así que no puedo hacer conversación ninguna con ella Pero bueno... Voy a recargarme a esa puta Vale... Vale... Y vamos a matar a este... Me matamos con... Da igual, me matamos con este... Ya está... Hola... Enjoy... Mira, critico, por si acaso. Ay, Dios mío, ¿verdad? ¿Es esto lo que he causado yo tantas veces? ¿Sí? ¿Eres un normal? Ay, Dios. Venga, me voy a poner aquí a este hombre. Una menos, todavía quedan dos. Dejémoslo ahí. Y aquí, machacacaes. Machacacaes birros. A ver... Vamos a dejar por aquí a este. No, le ponga a la jabalina, tío. O sí. Depende, están cerca los magos, sí. O entonces sí. Vale, pues vamos a dejar que se acerquen. Los matamos a todos aquí. Vale, mueren todos. Vale. Florina, Farina ha aguantado un golpe, ¿eh? Level 12 esta. Ah, vale, tengo una lanza asesina. Vamos a intentar que no la gaste. Por Dios. Es bastante buena. 100%. Vale, pues nada. Que sigamos mejorando las de estas. Ya estén los arcos. Vale. Vale. Y vale. Daño nulo, tío. For the win. De caballos, no, por Dios. Han echado a cero. Póntela a cero. Ya, ya toba por culo. Y tú. Sigue matando gente. Y tú, y tú. Lo que no es poner tanto head, tío. Así que no voy a atacar con él, ¿eh? Desde ahí. Se saldrá al carajo. Vale, vamos a usar las hachas de este. Voy a ir subiendo en hachas. También. Lo cual me beneficiará totalmente. Vale. Arcos. Todavía está a nivel E. Espada está a nivel E todavía por aquí. Bueno, pues nada. Ahora aventa el otro. Y bueno. Ahora simplemente debería, podría terminar el siguiente turno. No sé qué no. Pero, que también quiero. Bueno, este no hace falta que pelea. Esta sí. Quiero aumentar el nivel de hachas. De este también. Vale. Pues nada. Y el nivel de hachas de este también. Así que lo que voy a hacer es eso. Aumentar su nivel de cosas. Punto. Hacha. Hacha. Este necesita aumentar el nivel de espadas. Pero no tengo puesto espadas. Pero no tengo puesto espadas. Y este es el nivel de arcos. ¿Puedo salir? Vale. Hachas. Vale. Muere. Muere. Thank you. Y bueno. Aquí. Mueres. Sube al nivel. Vale. Ahí va la segunda fortaleza. Solo nos queda una más. Y terminamos. Vale. Pues bastante bien. Bastante, bastante bien. Vale. Voy a mirar. Lo de los apoyos. Para hacer los apoyos de la historia. Y ahora vuelvo. Vale. Incorporadíos. Ya estoy de vuelta. He hecho. Al final he cambiado el apoyo. A de Priscila. De Kai. A Hez. Porque Gui. Creo que no lo vamos a usar. Realmente. O si lo usamos. Va a ser muy tarde. Como para hacer algo. Vale. También ha hecho Bart. De Raven. Que va a ser el apoyo B. De Bart. De Raven. Así que eso. Dart y Will. Lo estamos haciendo. Está al C. Lo vamos a poner al B. Y aquí Florina y Héctor. Que van a estar al B también. Después no hay más. No podría hacer ninguno más. Vale. Así que. Done. Vamos a capturar esta. Esta es la tercera. Si la tomamos el enemigo deberá retroceder. Ok. Done. Ya está. Se acabó. No eres lo bastante bueno como para atraparnos. Elywood. Deberíamos haber escuchado a Elywood. Deberíamos haber avanzado hacia el palacio para evitar esta trampa. Lamentarse no sirve de nada. Ahora tenemos que pensar hacia dónde vamos. Es que le toca hacerte el razonable. Héctor eres de lo que no hay. De eso sabes tú mucho. ¿Cómo has dicho? Haya paz entre los burros. Todo lo que perjudica al enemigo bien hecho está. Y ahora debemos salir de aquí. No sabemos si vendrán refuerzos. Bien. Vamos. Sí. Démonos prisa. Aquí hemos matado medio colmillones. Con la cantidad de gente que había. Y bueno. Incorporéis ahora más los apoyos. Así que. Voy a ir yendo hacia allí. Vamos a hacer aquí un quinsale. Y tal y cual. Vamos a hacer un reset. Vamos a ir. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Nos vamos a Farina. Después los quitaré. Los que haga. Farina. Vamos a ir con estos tres mismos. Yo que sé. Héctor. Bueno. Vamos a hacer cuatro. Así nos quitamos cuatro. Venga. Héctor y Farina. Venga. Farina. Espera. Sí. Ah. Lo Héctor. Iba a luchar para justificar mi sueldo. Sí. Te querría hablar de eso. He oído hablar a un mercenario sobre las tarifas corrientes en Ilia. ¿Eh? Por lo general se cobra por combate. Y no hay pluses de ningún tipo. Ah. Y dijo que 20.000 monedas son muchas monedas. Pero... El sueldo depende de la categoría dentro de la orden de jinetes, ¿no? Con tu experiencia diría que tu precio máximo debería de ser 2.000. De eso nada. Son 4.000. ¿Cómo? 4.000. Eh... ¿Y a qué venía todo lo de las 20.000 monedas? Me querías tomar el pelo, ¿eh? No. ¿Qué va? Ni se me pasaría por la cabeza. Es que hasta ahora me han pagado siempre menos de la cuenta. Mírame a los ojos y cuéntamelo otra vez. Además, este encargo va para rato. Voy a tener que alimentar al Pegaso. Ya, ya. ¿Qué come tu Pegaso? ¿Zanahorias? ¿Qué va? Un Pegaso no es como un caballo corriente. Pero ser... Es un caballo. No, son animales nobles. Por lo tanto deben convencer a las odias nobles. Lo que yo decía. No, no, no. Oye. Cumpliré con mi deber. Con eso bastará, ¿no? Me voy. Eh, espera. Ok. Oye, Farina. Tenemos que hablar. Eh, ¿qué pasa? Ah, ah. Lord Héctor. Pareces cansada. Deberías descansar. No querría que te me cayeras encima. ¡Ja! ¡Ah! No te hagas el buen ahora. A mí no me la das. Santa Rita, Rita, Rita. El oro que me diste no se me quita. No me importa el dinero, cabezota. Como solo hables de eso, la gente empezará a mirarte mal. ¿Y a mí qué? Mientras me paguen, los que piensan que apreciar el dinero está mal, nunca han sido pobres. Bueno, puede ser, pero hay cosas que no se compran con dinero. ¿Y yo para qué las voy a ir a querer? Tengo que irme. Murci, venga. Eh, espera. Ah, ¿qué? Ah. Ah. Au. Perdón, ¿te has hecho daño? Aunque sepas que estoy cansada. ¿Cómo te atreves a tomarte esas libertades? Eh, que no. Espera, lo siento. Un momento, pero si eres tú lo que se ha caído encima de mí. Tú y Florina sois... Bah. No entiendo nada. Son totalmente... Al revés. Hombre, te sobro de dinero para atacar también a mi hermana, ya veo. ¿Por qué no me dejas en paz? No, el gato de aquí, anda. Ah, eres el que pretendes. Nos han visto a las tres. Fiora, Farina y Florina. Las bellezas de Ilia. Y te has creído con derecho a apropiarte de todas, ¿eh? Deja de soñar despierto. Los nobles sois todos iguales. Nos tratáis a los mercenarios como si fuéramos cosas. Venga ya, Farina. Mira que es retorcida la tipa esta. Creo que me he pasado. Me siento desvanecer. Farina, por fin te encuentro. Sobre eso que decías antes. Farina, Farina. Florina. Farina, ¿estás herida? ¿Me oyes? ¿Qué? Pero... Te has desplomado. Menudo susto me has dado. ¿Estás bien? Ah, gracias. Gracias, estoy bien. También lo estaría si no hubieras venido. Eres un encanto, ¿lo sabías? Nada, procuro no cansarte demasiado. Avísame a mí o algún otro para que te ayudemos. ¿De qué serviría? ¿Quién va a ayudar a una mercenaria como yo? Estaba poniéndome en silencio. ¿Qué? No somos más que peones comprados con dinero. Sería ridículo por nuestra parte esperar la amistad de nadie. Lo único que nos falla es el oro. Ya salió con lo de siempre. Hablando de salir, salgo volando. Eh, espera. ¿Qué quieres? Eh, suéltame. ¿Te quieres tranquilizar? Debería reposar un rato. No te vayas. Te quiero tener al lado si vuelvo a desmayarte. No, me marcho. Lo único que quieres es rebajarme la paga. Maldita sea. ¿Cómo tengo que decirte? Que no es nada de eso. Es solo que no puedo abandonar a alguien que está a punto de caer redondo. Eh, eh... ¿Listo? Tranquila. Soy más fuerte que los demás. Te ayudo porque me apetece. ¿Vale? Tranquilízate. Vale. Vale, vamos a hacer... Las hermanas las voy a dejar para la siguiente. Vamos a hacer... Mira, mira, me ha quedado dicho. Vamos a hacer a Kent. Bueno, con eso ya está. Hoy les hemos dado una buena lección, eh, Murphy. ¡Hola! Oh, perdón, eh. No sabía que había alguien. Murphy, deja de aletear. Estoy bien. Me llamo Farina. Soy miembro de la tercera división de Pegasus de Ilia. Héctor ha pagado una buena suma por mis servicios. Veinte mil monedas. ¿Vinte mil? Menuda fortuna. Farina, perdona mi falta de educación. Me llamo Kent. Soy caballero de Caelin. Monamos fuerzas y cabalguemos hacia la victoria al servicio de nuestro señor. ¡Jope! ¿Qué pasa? Es que eres... Eres muy serio, Kent. Es que no piensas en nada más que tus deberes. Eso me dice la gente. Yo no llevo... Yo no llevo bien con... Yo no me llevo bien con la gente seria. Me siento encerrada y ahogada cuando hay gente así... Cuando hay alguien así cerca. Lo siento. Mira, mi hermana es muy seria, como tú. Se te tira el cuello a la más mínima. Habla de Fiora, ¿no? Me gustaría que fuera algo más permisivo, la verdad. Seguro que solo lo hace por tu propio bien. Es una mujer muy... Generosa. Lo sabía. Es que sois como dos gotas de agua. No aguanto a la gente así, de verdad. Pues otra vez te pido perdón. Ay, Dios. Oye, ¿en qué mes naciste? ¿Por qué lo preguntas? Tú contéstame, ¿en qué mes? No, espera, a ver, déjame adivinar. Naciste en... ¡Ya está! Según el calendario corriente del IBE... Naciste en el medio de los Pegasos. ¿A que sí? Sí, eso es lo que me dice mi madre. ¡Ah, lo sabía! ¿Qué quieres decir? Yo nací en el mes del arquero. Somos incompatibles. Te abatiría flechazas todo el rato. Siento contradecirte, pero... Últimamente no hacemos más que vernos. Sí, eso es cierto. Es como si estuvieras siempre a la vuelta de la esquina. ¡Eh! ¿No te creas que siento algo especial por ti? ¡No es eso! ¡No te confundas! Claro, entendido. Seguro que es cosa de alguien. Como Marcus o Oswin. Merlídez también es aficionado a estas tonterías. No creo que sea una conspiración. Oye. O sea... ¿Qué ganaría nadie haciéndolos pelear todo el rato? Creo que tienes razón, pero... Sé que se ha notado un poco extraño. ¡Kent! Ah, vaya. Tú otra vez. Voy a hacer tres porque una de ellas es con Carla. Lo acabo de ver ahora. Así que este va a ser el segundo y el siguiente el último. Estos días nos hemos topado más que nunca. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que nos incomoda estar el uno al lado del otro. Yo no pienso lo mismo. ¿Eh? Perdóname si te dio esa presión. No me gusta estar... No me disgusta estar cerca de ti. ¿Eh? Bueno, pues la verdad me alegro. No eres rico y no tenemos mucho en común. Pero me siento segura cuando estás cerca. ¡Ah! No me malinterpretes. No es una ofensa. O sea... Bueno, es que... Vamos, que nada. Ya lo entiendo. Bueno, me voy a ir. ¿Vieres? Sí, claro. No creo que haya razón para no hacerlo. ¡Vamos! Y vamos a hacer, como último... Dart y Farina. Venga. Chiquillo, venga aquí. ¿Quién eres tú? Me llamo Farina. Te quería preguntar algo. ¿Cuánto te pagan? ¿Qué? ¿Por qué quieres saberlo? No me cambies de tema. Dímelo. Mi honor depende de tu respuesta. ¿De qué estás hablando? Eres bastante rarita. ¿Sabías? No me pagan ni un doblón. ¿De verdad? ¿De qué te sorprendes? Viajo mucho. No tengo que pagarme nada. ¡Puah! Increíble. Debe de ser la persona más estúpida que he conocido. Será mejor que midas bien tus palabras, niñatas. Niñata. O te vas a acordar. O sea que mis 20.000 monedas son el sueldo mayor que hay. Bueno, ¿de qué me extraño? Soy el mejor mercenario del mercado. ¡Ja! ¿20.000 monedas? ¿Ariesgan la vida por ese puñado de calderilla? ¡Ay, mi madre! Lo que llegan a hacer algunos por dinero. ¿Cómo dices? ¿Y tú por qué estás aquí, pues? Che. ¿Lo quieres saber? Pues por mí. Soy una gran persona y tengo mis sueños. Ya, claro. Seguramente no tendrás ni un céntimo y te pones a hablarme de sueños. ¿Tú qué sabrás de nada? Bueno, te daré coba. ¿Cuál es tu sueño, campeón? Bueno, pues... Uf, cómo huele a humildad. ¿Qué es? No me seas renegada, chiquilla. Es un mapa del tesoro. Perteneció al legendario rey de los piratas, Han Gak. Si pudiera descifrar los acertivos que usó para marcar la ubicación del tesoro, podría dar con él. Así que un tesoro, ¿y cuánto crees que habrá? Bueno, pues... Bueno, por lo menos 100 millones, creo yo. Tanto, ¿eh? Un momento, ¿has dicho 100 millones? Che. ¿Existe de verdad? No mentirías en algo tan importante, ¿no? Dime que no. Tranquilízate, cálmate un poco. Hablo muy en serio. No me lo puedo creer, o sea, tú piensa. Espera. ¿Cómo ha llegado algo así a manos de una rata de puerto? ¿Rata de puerto? Bueno, más o menos. Digamos... Mira, digamos que... ¿Qué? El mapa este es falso, pero pongamos que te lo compro por... A ver... ¿Qué te parecen 3.000 monedas? ¿Te crees que me chupo el dedo? ¿Quién vendería sus sueños con un puñado de monedas ruñosas? No, y mil veces no. Me ofrezcas lo que me ofrezcas. Pero está claro que es falso. ¿Eh? Abre bien los ojos y echa un vistazo a esto, señor Icinga. El rey de los piratas puso aquí su firma. ¿Dónde? Che, podría ser de cualquiera. Anda ya, compárala con este que puso en esta carta. Ja, lo ves, ¿no? Ja, ja. Serás primo. Gracias por dejarme ver el mapa. Creo que buscaré el tesoro por mi cuenta. ¡Ah! ¡Bruja ladrona! Bueno, supongo que tengo que descifrar el acertijo antes que ella. Yo encontraré primero el tesoro. Como que me llamo Darth. El tesoro se encuentra al otro lado de la puerta que separa el fuego y el agua. Fuego y agua, ¿eh? Podría ser el desierto de Nabata. Ni de suerte. Está claro que hace falta la mente de un pirata para hallar la solución, muchacha. Tiene que ser la puerta del dragón de la isla del terror. Sí, a mí no me lo parece. Pues sí, pues será porque no has prestado atención a la parte que dice eso de el colmillo blanco oculto. Se refiere seguro a los Weaver de Ilia. No, en Ilia no hay Weavers. ¿De verdad? Entonces, ¿qué querrá decir? Para que nos entendamos, el tesoro será para el primero que llegue y de los dos aquí presentes soy la única que puede volar. ¿Lo coges? ¿Tú crees que me dejaría ganar por una bruja maliciosa como tú? ¿Qué? No hagas como si te importara poco el tesoro. Si encuentras el tesoro, serás rico, ¿no? Mucho hablas de sueños, pero luego solo te importa el dinero. No sea tan simple. Dar el pirata es más grande que eso. Ser rico es un aburrimiento. Mi sueño es otro. Quiero el tesoro para esconderlo otra vez. Hacer un mapa nuevo y repartir esos unos cuantos ejemplares para el mundo. ¿Qué? ¿No lo entiendes? Sería el pirata de los piratas. Todos los lobos marinos se lanzarían a la caza de mi tesoro. El tesoro de Dar es el legendario rey de los piratas. ¡One Piece! ¡The One Piece! ¿Te lo imaginas? Después de esto, se convierte el mundo en el mundo de One Piece. Empieza la serie. Con Goldie Rogers robando el tesoro de Dar. Bueno, ¿qué te parece? ¿No es emocionante? Eres el pirata más estúpido que he conocido en mi vida. ¡Eh! ¿Te ríes de mi sueño? ¿Qué quieres que diga? A ver, la frase que viene a la cabeza es esa de las perlas que... Va, ¿qué más da? El tesoro lo voy a encontrar yo primero, así que... Por encima de mi caba... De mi cadáver. No lo conseguirás. Y bueno, como poned ahora que se acaba esta parte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!